¿Qué opinas del reciente evento de Titán y el Ocean Gate en el cual perdieron la vida 5 millonarios? Justamente quería hacer un video acerca de este tema. Hace unos días lo estaba pensando, pero el tiempo creo que no me lo va a permitir. Pienso que es una situación muy preocupante, querida audiencia. Es una situación de pensarse. ¿Y por qué lo digo? No por el evento en sí. El evento fue una situación muy trágica. Esa es la realidad. Para poner en contexto a quienes no sepan, hace una semana aproximadamente se dio a conocer la noticia a nivel global de que el sumergible Titán, perteneciente a la compañía Ocean Gate. Este sumergible, pues bueno, técnicamente su función es sumergirse hasta el fondo del mar. Más o menos en la zona donde se encuentra el Titanic, los restos del Titanic. Bueno, justamente es una especie como de viaje turístico. O sea, tú te sumerges en esta máquina, en este aparato, y bueno, tú puedes alcanzar a ver los restos, lo que queda del Titanic. Es además una experiencia muy cara, ¿no? Es una experiencia prácticamente para gente muy, muy adinerada. Entonces, bueno, creo que ahí es donde comienza, donde comienzan los síntomas de esta situación del por qué esto es preocupante. Y es que, cuando se dio a conocer la noticia, empezaron a surgir en redes sociales una cantidad inmensa de comentarios de que ojalá que no regresen estas personas, estos cinco millonarios que iban a bordo, que ojalá que ya no aparecieran para seguir fregando al mundo, que, bueno, prácticamente si no regresaban al mundo iba a ser un lugar mejor, que ellos se lo merecían por estar gastando ese dinero en excentricidades, en fin, un montón de afirmaciones, que realmente lo único que denotan es un nivel de psicopatía muy, muy preocupante, un nivel de perversión significativo, ¿eh? No es la primera vez que sucede. Recuerdo que por ahí del 2020, cuando surgió la pandemia de COVID, la pandemia de COVID-19, muchas personas comenzaron a hacer comentarios de que, qué bueno que había surgido la pandemia, y qué bueno que se estaba yendo mucha gente, porque nos lo merecíamos como especie, por haber maltratado a la madre naturaleza, por haber violentado a otras especies, ¿no? Vamos, era esta especie de pseudoambientalismo, que en el fondo lo único que daba a entender era un profundo nihilismo, un profundo odio a la humanidad. Por eso digo que es preocupante. O sea, si tú conoces a una persona, o incluso tú eres una persona, que hace este tipo de comentarios, en donde se compromete la vida de otras personas, piensas que es algo positivo, porque se está cobrando una venganza, o porque se lo merecían, por lo que fuera, eso denota graves problemas psicológicos, psicológicos y emocionales. Por ahí, si ustedes buscan algunos libros, incluso autobiográficos, si ustedes buscan algunos documentos, algunas grabaciones, ahorita que está muy de moda el tema este de la psicopatía, de la sociopatía, y ustedes encuentran contenido relacionado, por ejemplo, a Charles Manson, contenido relacionado a los asesinos de Columbine, también estos jóvenes que hicieron este tiroteo masivo en Estados Unidos, en una escuela. Ustedes notarán que lo que ellos afirmaban era muy similar a lo que estoy comentando en este video, de estas personas que tienen este tipo de ideas, de creencias, en las cuales se menciona que la humanidad es un cáncer, que la humanidad es la verdadera enfermedad del mundo, y que prácticamente el vivir estas situaciones trágicas, es algo deseable, es algo necesario incluso. Muy preocupante, tener este tipo de ideas, porque como les comentaba, los grandes asesinos seriales, y los no tan grandes también, tenían este pensamiento muy arraigado, de que ellos finalmente estaban haciendo este mal, porque al final era un bien para la humanidad, o un bien para el mundo, para la naturaleza también. Entonces, no caigamos en estas ideas, gente, de que yo soy muy ambientalista, y por eso hago estos comentarios, o yo soy de tal ideología, o de tal filosofía, y al final, este tipo de afirmaciones se justifica con mi forma de pensar. Eso no existe, tómenlo en cuenta, el por qué hago estos comentarios, es por la situación económica de estas personas que fallecieron, de estos millonarios, es porque eran millonarios. Es una forma muy reduccionista de pensar, de decir que porque era millonario, que porque era rico, era una mala persona, o se lo merece, es parecido a decir que porque, una persona es de bajos recursos económicos, ya es buena. Eso no es cierto. Es un reduccionismo muy grave, en el cual hemos estado cayendo mucho, a lo largo de estas últimas décadas. En gran parte, sí se lo debemos, a cierta cuestión política, pienso que los políticos, sí han estado influyendo mucho, en dicotomizar a la población, en hacerles creer que la gente rica es mala, por ser rica, y que la gente pobre es buena, ¿no? Eso no es cierto. Hay gente, sí, hay gente que tiene mucho dinero, y definitivamente, es gente mala, es gente que tiene muy malas intenciones, pero también hay gente que tiene mucho dinero, y tiene muy buenas intenciones, hay gente muy filantrópica, y al revés, también hay gente que tiene escasos recursos, y es buena, y también hay gente que tiene escasos recursos, y es muy mala, ¿eh? No nos vayamos con estas ideas, y no tratemos de justificar estas afirmaciones destructivas, con una ideología, con una filosofía. Entonces, vamos a tener cuidado con lo que, con lo que estamos afirmando, sobre todo el por qué, estamos afirmando, ciertas cosas, ciertos comentarios, que pueden llegar a ser bastante, bastante perversos, ¿eh? Hay que tener cuidado.